Música Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato Y estamos en un nuevo custom map llamado Aliens Abduction Y vamos a entrar ya, que es como abducción alienígena Bueno, es el segundo mapa que subo ya desde hacía un tiempo, la verdad A ver si es un mapa de estos vistosos y coloridos que nos gustan tanto por aquí por el canal Alejo, empezamos A ver de que trata Open the crate Un arma nos dan Danbuttide 2 Hostia, les parece un poco loco esto, eh Que es un laberinto Uala, uala Hostia Vale, esto me mola Pero claro No sé con cual voy más seguro Hostia Venga, empezamos bien Empezamos muy bien Uala, tío Así que salen de todos lados Pues nada Ahora vengo A mí nadie me comentó que iba a haber un laberinto Súper terrible y mortal La verdad Si me lo hubieran dicho, hubiera tenido un poco más de cuidado Ay, madre mía Espera, ¿dónde han venido, tío? Callejón sin salida Oye Eh, eh, los veo Ahí peña, ahí peña Tengo miedo Porque me pueden salir de cualquier lado, tío Eh, eh, eh Hostia, los veo Hostia Hombre, a ver Es que si salen tantos Por aquí Vale Ah, que es una arma mejorada Oye, oye Yo tenía que ir aquí A eso negro ¡Bum! Vale Morid Tranquilidad, por favor A la carabina de mierda A ver, pues ¿dónde voy? Tengo dos segundos Para que se randomice Para ver a A ver, por favor Vale Mucho cuidado ¿En serio? ¿Y el mapa es así de enorme? ¿Cuándo llego al sitio? Mucho cuidado Hostia, no encuentro la salida De verdad, os lo digo, eh No la encuentro Y encima El laberinto se randomiza En nada ¡Eh! Había como una bola Me ha llevado por el camino incorrecto ¡Ay, Dios mío! Bien, menos mal Un segundito para pensar A ver, por aquí Suenan los musiquitos Tipo Minecraft Vale, derecha No ¿Está cerrado? Ah, que puedo ir por aquí Claro, claro Pues corre, corre Hay que entrar tres segundos ¡No! Vete segundos Vete segundos Corre Se acaba Se acaba el tiempo ¿Pero aquí? ¿No? Ah, mierda Ahora sí que me lo han cerrado Hostia, que random, tío No consigo lograr el final, eh Madre mía De verdad que no puedo, eh Con los malditos alienígenas, tío A ver, a correr Hostia, ¿qué es esto que me han dado? Vaya mierda, tío Vaya mierda Necesito una caja, pero ya Aquí Venga La que sea Será mejor que esa, seguro Vale Creo que vienen ya, eh ¡Eh! 1200 Vale Hacer pasta Vale Ahí está Perfecto Recarga Ahí, perfecto Ahí, ahí, ahí Hostia Tengo la pasta, tengo la pasta Vámonos Mira, mira Mejora, bien Vámonos ¡Uh! ¿Cómo ha costado? Vale, esto de aquí Hostia, que también es un Es un laberinto esto Hostia, hostia Tengo que avanzar rápido Que tengo peña detrás ¡Holo, holo! Todo esto Vale, subimos arriba Eh, 2500 más ¿Tú ves? Cajas para llenar ¡Ah, no! ¡Huela! Esto vaya mierda ¿En qué me gasto el dinero? Vaya mierda Hostia Y viene por detrás ¡Guau! ¡Sup! ¡No! No, hombre, no Esto no me ha molado nada Joder Con lo que me ha costado Venir del laberinto, tío Ay, por favor ¿Qué arma me toca ahora? ¡Ugh! Mal, muy mal Fatal Vale, esto ya es mejor Vuelve, vuelve Por aquí Vamos, vamos Corre Que van a venir Y me van a matar ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡What the fuck! ¡No, no! Es que son demasiados, tío Y te rodean por todos lados No los ves venir por los setos Normal Y volvemos otra vez A ver qué es lo que pasa Primero que me dé un buen arma de primeras ¿Vale? Uy, vale ¿Qué verás? ¿Qué verás? Una mierda Por supuesto ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tiene que ser una mierda Una fucking shit Tío, pero es que Salen de todos los lados Como unos hijos de puta Vale ¿Y si cojo esto? ¡Otra mierda! No, si es que ¿Y ahora sale otro por aquí? ¡Oh! Ya tenemos el teleporter ¡Ah, vaya mierda de arma, tío! ¿Veis? Había encontrado el teleporter Pero ni te ha Ni se ha dado una buena arma Así que Nos vemos ahora Vale, va Otra vez Intento millonésimo Esa está más o menos bien ¿Y si voy por aquí? ¡No! Cerrado otra vez ¿Ves? A la que te encierras A la primera ¡Uf! Y a luego Súper chungo Porque empiezan a salir Los zombies súper locos Muy locos de la vida Como que te funden ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo el chungo se está poniendo esto? En un momento ¿Vale? Por aquí Es que Pero, 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 pero Pero, oye ¿Este es normal? Que está en torno indígena Oye ¿Qué? Corre No hay teleporter ¡Hostia! Corre, sal por aquí ¿Vale? Pero por qué pasan a través Los cabrones ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No, no! No sé A lo mejor me metieron En un sitio sin salida Pero es que yo No comprendo nada No comprendo nada Madre de Dios Antes me ha salido Pero es que ahora No consigo llegar Al puto teleporter Nos aventuramos otra vez Al laberinto De la muerte Madre mía Es que no sé Son dos mapas en uno Y como el laberinto abajo Y luego arriba Tenías eso Pero es que a eso No llegamos nunca No sé para qué lo ponen Es que tío Eso es la Como la prueba definitiva Este mapa es Como muy engorroso ¿No? En plan Porque Que salgan de entre los setos Los putos tombis Tío Es una mierda Como una casa Está muy mal O sea Es horrible Porque a la mínima Te ponen rojo Y te acaban tumbando Encima sin que tú los veas Que es lo peor Vale Cuidado ¿Ves? ¿Ves? Ahora me van a matar Sí Lo hacen Wow No sé cómo lo he hecho Corre, corre Tú corre Tú solo corre Ah Vale Están aquí Van a matarme No Por poco Por muy poco Ah ¿Lo tenemos aquí? Necesito dinero Mucho dinero Ah Uh He conseguido ascender Sin que me maten Wow No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Vale Necesito un poco más de dinero Solo un poco más Solo un poco más Han empezado a venir en breves No pasa nada Venga, venga ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es esto? ¿Vale? Se me queda por la parte de abajo Que es más grande No Quería el por dos Oye No puedo cogerlo No puedo Los que no pueden Me van a matar Oh Power Bien No sabía que había power Vamos para arriba ¿Hay un arma? ¿Para comprar? ¿Qué es esto? Mira que vale la pena Por favor Si no es un suicidio ¡Ay! Madre mía ¡Ay! Uf ¿Vale? ¡Oh! ¡Wow! He sobrevivido No, pero he caído Aquí, tío He caído aquí Y ahora ya no Uf Hostia, los veo otra vez De la pared, tío Estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Ah! Bueno, la vez que más he durado, ¿no? Hostia, puta, tío Qué basura Qué basura Que nunca consigo llegar, tío Joder No sé si es que soy malo Que esto es súper Súper chungo, tío Volvemos Ah, por favor Recemos Recemos, por favor Recemos Recemos La prueba definitiva The definitive proof ¿Qué es esto? Austen Austen Verita Model De hecho Vale Seguimos Ojalá me vienen a Thunder ¿Os imagináis? ¡Hostia! Mala idea Mala idea ¿Vale? No sé dónde vienen Ahí Ok Seguimos, seguimos No Me vuelven a cerrar Otra vez Me cago en la hostia Chicos, bienvenidos A lo que va a ser Quizá El último intento Para Alliance Abduction Ojalá de verdad Ojalá de verdad Que fuera un poco más Centradito En cuanto a dificultad Porque es que esto no Parece un challenge Muy divertido y todo esto Pero Fliparía si estuvierais aquí Vale, vamos a ir por aquí Joder Solo me toca basura Tío Solo me toca basura Y me quedo encerrado Pero ¿Cómo ¿Cómo voy a sobrevivir Con este arma, tío? Y me pego en la hostia Uno que venía por los setos Vale, pues chicos Espero que os haya gustado Dale un tremendo like Comentad lo que os dé la gana Suscribiros Para muchísimo más Nos vemos Y hasta la próxima ¡Viva!